Una de las principales razones de la enorme tensión entre Estados Unidos y China son la manufactura de chips, ya que como éstas se encuentran concentradas en Taiwán, un territorio semi-autónomo chino pero que legalmente sigue siendo parte de este país, los americanos han buscado trasladar la fabricación de semiconductores desde Asia a América, impulsando agresivas legislaciones de subsidios en la región de Norteamérica. Es por esa razón que han empezado a despegar grandes empresas tecnológicas de fabricación de chips americanas como Nvidia o AMD, e incluso la primera ya entró al club del trillón de dólares de evaluación, impulsado además por el boom de la inteligencia artificial que todo indica que será una nueva revolución tecnológica, pero que Estados Unidos intenta por todos los medios que se queden en el continente americano. Así las cosas en medio de esta agresiva expansión de las empresas tecnológicas estadounidenses, sin duda es un momento idóneo para invertir en sus acciones y para ello se han desarrollado aplicaciones amigables y sencillas que puedes descargar en tu celular como OctaFX, que permite en tiempo real invertir en índices como el Nasdaq 100 que sigue las empresas tecnológicas y financieras más importantes de Estados Unidos como Nvidia, Apple, Tesla o Google, así como otros índices de empresas de Estados Unidos, Alemania, Japón o Reino Unido. No solo eso, también en OctaFX puede uno invertir en las divisas más importantes del planeta como el dólar, el peso, el yen, el euro o la libre esterlina, así como en metales preciosos como el oro y la plata, y también en activos energéticos como el petróleo y el gas natural. Para aprender cómo invertir como un trader pro, OctaFX tiene regularmente exclusos gratuitos y webimars, así como grupos exclusivos en Telegram para quienes deseen entrar a este fascinante mundo de las finanzas e inversiones. Si quieres descargar la aplicación OctaFX, dejo en la pantalla el código QR para que la descargues o un enlace directo en la descripción del vídeo. Además si pones el código finanzas 100, te abundarán el 100% de tu depósito. Y si todavía tienes algunas dudas para invertir dinero real, en todo momento la aplicación te da la opción para que pruebes con dinero virtual y aprendas la dinámica del trading sin ningún riesgo. Bueno, esto y más nos va a contar Aaron Díaz. Aaron, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Nacho? ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un vídeo más. Bueno, si no te enteraste, ahora sí que si te faltó ver las noticias, China le dio un jaque mate bastante fuerte hacia los Estados Unidos, ya que le estaba prohibiendo, ahora, ojo, 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 los Estados Unidos se lo buscaron para que no vayan a decir, ay Aaron, ya te volviste, ya te volviste panista y estás ya apoyando a los Estados, ya estás apoyando a Biden. No, Estados Unidos se lo buscó y es que existe ahorita una guerra comercial, tecnológica entre Estados Unidos y entre China, porque Estados Unidos no quiere que China avance en el tema de la inteligencia artificial. Entonces, por esto mismo, no quiere que China siga creciendo en su hegemonía, no quiere que China termine por conquistar al mundo, para decirlo ya en palabras llanas y cristianas. No quieren esto. Entonces, lo que están haciendo es que por todas las formas posibles intentan perjudicar a los chinos. Pero se los olvidó, ahora sí, como si fuera el mismo espejo, el mismo retrato de Dorian Gray, que ellos también tienen una arma y ellos también son dependientes de China. Por ejemplo, su industria militar depende de las tierras raras de China, su intención de agenda verde 2030, donde quieren que todo el mundo traigamos un Tesla último modelo y todo el mundo estemos cargando nuestros Teslas con electricidad casi casi gratuita, extraída por el sol. Pues parece que se les está también derrumando esta agenda y es que los chinos le dieron una fuerte estocada. O sea, por eso lo digo, porque ellos, Estados Unidos se lo buscó. Estados Unidos, la última acción que hizo antes de que China aplicara esto fue prohibirle a las empresas como Nvidia enviar chips avanzados a China. Lo sancionaron. ¿Por qué? Porque simplemente se despertó un día y dijeron, ay no, China nos puede estar ganando en la inteligencia artificial. No podemos dejar que las compañías estadounidenses estén enviando este tipo de chips. Y ahora China les devuelve el golpe y les está diciendo que no les va a estar vendiendo ni galio ni germanio a partir del 1 de agosto. Esto es algo sumamente importante y doloroso porque China representa el país número uno para envíos de metales raros, tierras, hacia los Estados Unidos. Y sin China, pues no hay industria. O sí la va a haber, pero va a ser extremadamente cara porque China tiene la ventaja de ellos tenerlas, ellos estar exportando estas tierras, ellos tener la cadena de suministro. Esto nos lleva a, por ejemplo, ahorita salió esta nota y es la que estaba viendo, Renault, la empresa, y acuérdense que esto también es lo que dijo Ford. Ford en Estados Unidos, Renault está haciendo exactamente lo mismo. Y están diciendo que se viene una tormenta China de carros eléctricos. ¿Por qué? Porque no pueden competir. Porque Estados Unidos, o sea, por si tenía que estar produciendo carros eléctricos caros, pues ahora tienes que producirlos sin tener el suministro de tierras raras chinas. Eso es lo que va a causar es que van a subirse de precio porque ahora va a ser más difícil poderlos estar produciendo. Mientras que China, pues no lo necesita. De hecho, podríamos decir que al momento que China no va a estar enmiendo estos metales, va a caer el precio dentro de China y va a permitirles poder producir carros eléctricos más baratos. Con lo cual China va a poderse apoderar de los mercados, tanto de Estados Unidos, inundarlos con carros eléctricos chinos como también los europeos. Y es justamente lo que está aquí amenazando Renault. De nuevo, ellos están haciendo eco a lo que dijeron los Estados Unidos. Entonces, para ya no ser el cuento tan largo, si somos inversionistas, ¿a qué le apuestas? A Apple, que sacó ahorita sus lentes de realidad virtual, los Apple Vision Pro. Le apuestas a la inteligencia artificial. ¿Pero a cuál? ¿A la de China? ¿A la de TenShane? ¿La de Alibaba? ¿Le apuestas a la de NVIDIA? ¿A la de Intel? ¿A cuál le apuestas? ¿Y cómo podríamos estar ganando los mexicanos o cualquier persona de esta guerra comercial? ¿Cómo saber cuál va a ser la compañía que al final del día, después de 30 años, podamos decir, ah, mira, tuvo éxito? Pues uno diría que existen dos formas. La primera, la más fácil, pero más difícil de que exista, sería tener una bolita de cristal, a la cual, si la tienes, por favor, llámame, seamos mejores amigos y avísame cómo va a estar el Bitcoin en un año, por favor. Y la segunda, que es mucho más difícil, pero fácil de realizar, es simplemente comprándote un índice. Y es que, ¿qué es lo que le quería enseñarles ahorita? Este índice del NAS100, que prácticamente lo que hace es que le vas a poder apostar a las tecnológicas de Estados Unidos, de las 100 tecnológicas más grandes del NASDAQ, sin tú ni siquiera saber cuáles son. Que si es Apple, que si es Microsoft, que si es Google, pues te va a valer literalmente un kilo de cacahuates, porque al final del día, este índice lo que hace es que siempre mantiene solamente una posición en largo, o sea, ¿qué significa posición en largo? Que estás comprando la acción, que estás esperando a que suba, pero solamente con las empresas 100 más grandes del NASDAQ. Si una empresa termina por caerse, si Estados Unidos se blega con China y ya de repente tenemos que Alibaba, termina por caerse, ah, bueno, se saca Alibaba de ahí, ya no tienes Alibaba, pero lo hace todo en automático. ¿Te serviría o no te serviría? Pues yo diría que sí, porque si nos vamos a ver cómo le ha ido a este índice, mira, por ejemplo, la única caída que tuvo fue desde marzo del 2022 que se ha venido cayendo, si lo vamos a ver, no, vamos a verlo en semanal para ver, tener una imagen más grande. Y sí, mira, por ejemplo, aquí podemos ver que había tocado un máximo en el 2021, se cayó, y ahorita está recuperando y va de nuevo a ese máximo. De hecho, si me preguntas a mí si te conviene, pues sí, sí es una buena inversión, porque mira, por ejemplo, en el 2016 cuando estaba Donald Trump, y recuerda esos tiempos, teníamos que este índice valía 4 mil dólares, cada uno. Y ahorita ya la acción de este índice ya vale cerca de 15 mil dólares. Entonces, pues sí, o sea, no te importaría si es Tesla, si es que vas a tener cada una de estas acciones, la verdad es que suena bastante bien y puedes comprar fracciones de estas acciones en distintos brokers y sin lugar a dudas creo yo que sería una buena inversión para siempre estar ahí adentro con los ganadores. No te importa quién sea, si son chinos, si son estadounidenses, que si son hasta mexicanos, ¿por qué no? Bueno, pues vas a tener una acción ahí con los de NAS100. Bastante interesante y no la tendencia la están volviendo a tomar y vuelve a ser alcista. Y solo va a ser cuestión de tiempo de que la vuelva a recuperar y vuelva a llegar a los 16 mil por acción. Porque mira, puedes tú, por ejemplo, ver aquí y ver cómo ya se había caído. Este tipo de caídas normalmente las tiene y después se recupera. Así, normalmente. Pero bueno, espero que les haya gustado. Si fue así, déjense like, déjense comentario, compártan porque ya vamos a las personas. Los veo en el siguiente video, cuídense mucho. Bye.